Ya se encuentra en Nicaragua el cuerpo de Eliazar Blandón, el temporero nicaragüense que salió del país en búsqueda de un futuro mejor, y falleció bajo el inclemente sol de España, donde elaboraba como recolector de sandías. En horas de la tarde de este jueves, familiares llegaron al aeropuerto a gustos de Sandino para recibir el cuerpo del joven. El deceso del Nica ha consternado a ambos países, por ser un retrato de la difícil situación que sufren muchos migrantes en el país europeo. El gobierno de Daniel Ortega nombró a Ricardo Emilio Díaz Palacios como nuevo delegado en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, cargo que hace dos meses ocupaba el sandinista Edén Pastora. Mediante acuerdo presidencial, el gobierno dejó sin efecto el nombramiento de Pastora por motivo de fallecimiento. En sustitución, Ortega nombró a Ricardo Díaz Palacios, funcionario desconocido, que a partir de este 26 de agosto funge como delegado en una comisión que desde la polémica demanda internacional que desató Pastora, no se ha vuelto a tener mayores noticias. En entrevista con Álvaro Navarro, director de Artículo 66, el politólogo Félix Maradiaga expresó que la ruta política que se podría seguir es derrotar a Daniel en las elecciones del próximo año, hacer un referéndum para transformar las instituciones del Estado y luego realizar una convocatoria a nuevas elecciones nacionales. Yo opino de manera muy personal, en principio que Daniel Ortega es ilegítimo y luego que quien vaya a elecciones con Ortega y lo derrote, solo tiene una alternativa y es llamar a nuevas elecciones una vez haya tomado posesión, dijo Maradiaga. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, señaló la necesidad de supervisar el manejo de fondos que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó a Nicaragua, con el fin de beneficiar a todas las empresas sin distingo político. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a la Organización de Estados Americanos a tomar medidas inmediatas que pongan fin al estancamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, en aras de garantizar que la reconocida independencia, autonomía y eficacia de la CID no se vean minadas. Mediante un comunicado, Bachelet expresó que esta es una situación muy perjudicial que también está causando daños a la reputación de la OEA. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.